Baja Claro.. claro claro y lo iba, no iba, yo tos lo que iba a hacer Yo tos lo que vas a hacer Y lo que iba a hacer era Este, nada, aquí está la función que porque lo vamos a hacer es, se判la al tabú No sabía cuanto es Y lo que iba a hacer ¿Qué es lo que voy a poner para que le decora el mate? Yo he descubierto una nueva manera de aparecer Pablo Pablo le dice la proleta, la proleta, tiene carita Le doy los ojos Yo quería que tú le dabas a la derecha ¿Qué es lo que voy a poner para que le decora el mate? ¿Qué es lo que voy a poner para que le decora el mate? ¿Qué es lo que voy a poner para que le decora el mate? Yo estaba buenísimo, yo estaba jugando a los estudiantes, por cada motor y este día y tanto como yo yo trae muchas pedas y claro yo no lo he visto yo no le tiene que estar con el coronavirus no tiene foto entrenando tengo la foto de mi hija en la revista del pueblo que me hizo una entrevista y saco la foto de la veda y tenía los tornillos que me voy a hacer y tenía periodo dedicado a una foto de periodo de los de esta de gusto y que ya está aquí el macetero abrí niña los barcones que ya llegó el macetero con mi pregonzando un guerrón y que lo que dice burtos no está hablando burtos qué 16 años ni hostia un contacto del teléfono el teléfono de mi teléfono de mi teléfono de mi teléfono de la foto mía de acá lo ha puesto ahora mismo muñequito y 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 Esperarte, esperarte, esperarte Oh, sí, ya, oh, sí, ya Guarme más, guarme más Un saludo Un poco Un poco, un poco Un poco, un poco 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 No, 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 tiene que haberlo, tiene que haberlo, tiene que haberlo, tiene que haberlo. El Pue ese sí que es malo. Madre mía, bur... Este juego, mira, no tengo ningún juego, me regalan ese juego, digo, yo no juego más a la Playstation. Vealo. Él no tiene guapo. ¿El qué? El Pue ese juego de guerra, es el guapo, ese es guapo, eh. Sí, o sea, a mí no me gusta, no me gusta porque las armas y las cosas no las ven. Ni las armas ni mierda, que no, que en ese juego no mola. ¿El Call of Duty también o qué? El de esa. Seguro. ¿El Call of Duty ese qué, como se llama? Es que sé, el Call of Duty es mejor que ese costado. El que enciende también, que es un Battle Royale, hoste. Sí, puede ser, puede ser. Joder, bolero. ¿No queréis muñequito ninguno? Yo estoy aquí intentando ponerme red. El Beti va a ver. El Beti va a ver, el Beti va a ver una hostia. Hostia, con la que pasé a un Lila, anda que fea. Me pare de... A la ciudad, ¿eh? No fui con el Tine, yo ve. Un chico, con la vida. Ese era mi segundo año, Bulto. ¿Segundo? Sí, con mi... Me tengo que diseñar, lo fui con 15. Sí. Con los brazos, no Bulto. Y yo, cuando a la de... 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 a la... A la de... ¡Untставляjé! Ahora que me acuerdó, Bulto. Vío y lo voy partido con la de gas. un chaparro la equipación roja y verde y chaparro era del machín era que nos llevaban y después era ruperto después de fuego y era Ruperto con chaparro la primera de la verde roja la segunda la blanca después pasó a can de can san fernando a casa cuando la época de abierto pesquera el puto de la cantera no como que fichamos a darle milton negro trabajamos a la fosa en nuestra fosa te da buena gente no como de dipole a carlos montes que le queda Uuuuuh, te veo otra cosita, uuuuh, mira como presenta, uuuuuh o si hayan pegado atrás o o que Y Y Y Y Y Y la tercera vez de que va a salir de aquí no va a estar como los chavos nota es de andar y corona tengo yo por el coño está hecho poco mamá mía lo que le he hecho a él ah i y aborto porque no han centrado ¿Por qué no hacen traten de ahí al Boja Iglesia? ¿Por qué tienen que hacer ese pasatral ahí? ¡Hostia, qué guapo, colega! ¿Cómo es? ¿Cómo se han caído? Es que viene la fina seguro, entonces. ¡Qué locos! ¡Está re locos! ¡Oy un bacon, eh! ¡Oy un bacon, eh! ¡Guau! En la diversión, esa que siempre decimos, aquí se cae el rey. ¿Qué es? ¡Oy un bacon! Seis he busqueado, colega, con todos los que había, pues seis he busqueado. ¡Hostia, qué guapo, tío! Al final, ¿no? Sopa de tropezones. Venga, que hace tiempo que no gano esta. ¡La voy a ganar, hostia! ¿La cuál es esta? La de la cola. Lo que pasa es que son seis, tío. Seis mucha tela, pero bueno. Da igual. La cola es un rollo a la final. ¡Guau! Es un belgad como coja la cola... ...la busca por el otro lado, pero... ...cola por el otro lado, pero nada... ...no te coge, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te quieres subir por ahí o qué? Mira como a mí... ya cuando y aguantó el que marcó algo de contra el cádiz también también a a 24 años y jugador por las cualidades pero no 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 vamos, vamos, que me hacía del riso vamos, vamos a jugar con el final, ¡cuello ganado! ¡jepa!! con el esito para mí me gustó todo el romano y de repente empezó a ganár y luego ha�iada una ya ¡sabes ya! Y la voy a saber, YouTube